Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxcerdo Y hoy estamos en el nuevo video que nos encontramos aquí en el episodio número 19 Si no me equivoco, de mi serie survival Y en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser Pues vamos a estar haciendo una granja de melones y de sandías, ¿de acuerdo? Como sabéis en el anterior episodio hicimos esta granja que la verdad, joder, lo que produce No me he quedado FK en ningún momento todavía, pero ya veis que produce una barbaridad Ya haré algún video farmeando una barbaridad de portales Porque esta granja puede ser que deje de funcionar en alguna versión Y me gustaría para ese entonces tener todos los portales necesarios Ya que se pueden hacer muchas granjas realmente guays de mobs Pero para este episodio nos vamos a centrar en las calabazas y las sandías, ¿de acuerdo? Ya sé que no son de gran utilidad Pero sí que es verdad que cada vez que necesito una calabaza o una sandía Pues literalmente he de irla a buscar a la jungla que tengo A dos mil bloques de aquí o la calabaza encontrarmela en una paradera Y la verdad es que no me apetece hacer esto cada vez que necesito uno de este estilo Entonces probablemente lo que voy a hacer va a ser construirla por aquí, ¿vale? Por alguna zona de estas Mi idea sería que empezase aquí y se extendiese para allá Y así podría usar la granja esta AFK Mientras estoy usando también la de hierro Que la verdad es que empiezo a ir necesitado también de hierro Aunque tampoco me supone ningún problema Porque como sabéis la granja de piglins que hicimos hace unos episodios Pues me genera pepitas de hierro Y la verdad sí que parece una tontería Pero ya he sacado tres stacks de hierro Lo cual está relativamente bien Por simplemente intercambiar oro Que ya sabéis que mi granja de oro es extremadamente chetada Así que bueno, en fin, vamos a hacer la granja gente Os dejo con el timelapse, let's go ¡Gracias! 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 activados por antorchas que, no sé si ahí está, ahí hemos visto durante unos segundos están por debajo de tierra, y ahora viene la primera vagoneta, la vamos a quitar a comer, a rompo, perfecto no sé que ítems llevaba porque la han chuclado directamente pero bueno, mira, aquí lo tenemos todo primera vagoneta nos la quedamos y recogemos la segunda también, ah, por ahí viene, venga, segunda, perfecto pues ya teníamos las dos vagonetas así es imposible que despauneen, aquí hay un montón de cosetas que vamos a quemar ahora mismo, todo esto no me interesa, la verdad la sinceridad ante todo, y bueno, un montón de ítems que de recoger, evidentemente entonces, pues nada, están estas calabazas que lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a intercambiarlas con nuestro querido aldeano porque tengo un aldeano que es campesino que lo que hace es intercambiarnos, pues eso calabazas y bloques de sandía que básicamente lo hacemos así, seleccionamos nos llevamos aquí dos esmeraldas y por aquí otras cuatro y así pues es como voy a empezar a conseguir el pan porque el oro de la granja de oro pues ya me lo he gastado literalmente todo así que, madre mía, esta es realmente la única utilidad de la granja de calabazas, no os voy a mentir muchas utilidades más, no es que tenga también podría hacer una granja de huevos vale, y así pues comer tarta de calabaza que me lo estoy empezando a replantear bastante bastante en serio el tema de hacerme una granja de huevos, vale, y pues nada la verdad, quiero que sepáis que esta granja ha sido muy dura de hacer, vale, la granja en sí no es que sea realmente bonita no vamos a mentir, vale, desde lejos se ve bueno, no se ve mal desde arriba pero desde abajo sí es verdad que es bastante fea la hija de gran puta pero bueno, a ver, realmente si decorásemos por aquí con un poquito de de césped esto quedaría perfecto y precioso vale, que seguramente sea algo que haga en el episodio 25 ya sabéis que el episodio 25 lo que voy a estar haciendo va a ser pues todo lo que venga a ser mantenimiento del mundo pues lo voy a hacer ahí y básicamente lo estoy dejando todo lo estoy atrasando todo para ese día que la verdad me voy a cagar en mi puta madre cuando llegue pero bueno me sirve como excusa así que nada gente no tengo nada más que decir sobre esta granja estoy ah no bueno, sí que tengo que decir y es la producción que produce muchísimo de hecho aquí hay calabazas ya flotando mira voy a cogerla produce muchísimo vale, mirad toda esta producción esto es un cofre y medio y por aquí otro cofre y medio ya veréis o casi doble cofre una locura una locura lo que produce gente así que ahora ya sí que sí me despido esta granja quiero decir que me ha costado muchísimo hacerla no sé si lo he dicho antes pero bueno he estado como todo el día literalmente construyéndola y farmear los recursos me ha salido muy caro ¿por qué edlux? pues porque no sé por qué no tengo hierro en mi mundo survival en plan no tengo hierro y la puta granja de hierro pues no sé por qué pero no no me está produciendo nada tío y me estoy empezando a preocupar la verdad así que venga calvitos meterle cañanda así que nada gente me despido chao ¿has sido capaz de encontrar el gasto oculto? ya lo sé que no ya lo sé que no sabes que si lo encuentras te saludo en el próximo episodio ¿verdad? efectivamente no lo habéis encontrado y por eso vengo a daros una pista está entre los mis dos que estáis viendo ahora mismo buena suerte